TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Cerca de 10.000 personas marcharon hoy por las calles de Medellín. Hacían parte de la gran movilización nacional en contra de todo tipo de violencia. Cifras oficiales hablan de 80 personas secuestradas en el país, pero el número podría ser superior. Marchas, manifestaciones y movilizaciones de todo tipo se han dado en Colombia en los últimos años como rechazo a la violencia. Según analistas, quienes menos escucharán hoy el clamor ciudadano serán precisamente las FARC. Hasta las mascotas marcharon hoy en contra de todo tipo de violencia. El gobernador Luis Alfredo Ramos hizo balance de su gestión. La disminución de la pobreza, uno de los mayores logros. Avanza puja por el salario mínimo. Trabajadores aspiran al 5% de aumento. En deportes, Itagüí solo piensa en hacer respetar su condición de local luego de una buena temporada en su estadio. Envigado no tuvo un buen semestre como visitante, pero ante Millo se jugará otra historia. El Medellín Sub-20 prepara su gran final ante Junior este sábado de la mano del Panzer Carvajal. Y más adelante en el postre, una nueva propuesta gastronómica que llega a la ciudad. Además, la moda en bolsos y maletas para esta temporada de viaje. Los espero. ¡Gracias!